Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. El objetivo de este programa es ayudar a estudiar la lección de la escuela sabráctica diariamente, fielmente, pero siempre con una aplicación práctica. El tema de este trimestre es la Epístola de Santiago. La lección que corresponde esta semana es La Ley y el Amor y se basa en Santiago 2, 1 al 13. En la sección anterior de la lección se dijo que hacer diferencia entre personas acarrea el castigo de la ley. Hoy Santiago es aún más específico en cuanto a la culpabilidad por no guardar uno de los mandamientos. Es evidente que el mandamiento de no hacer distinción entre personas no era el mandamiento preferido entre los cristianos, mucho menos entre los judíos. Fácilmente podría ser un mandamiento que se dejaba de cumplir. Por otra parte, es claro que Santiago lo estaba incluyendo entre los mandamientos que deben guardarse. Escribió en los versículos 10 y 11 de la Epístola, el capítulo 2, lo siguiente. Porque cualquiera que guarda la ley, toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Uy, parece que se trata de todo o nada. Hay que hacer todo lo que pide Dios, si no, no tiene ningún valor. Es asunto de fijarse así en todos los detallitos. Observar la ley es algo que viene del corazón. Es que la ley es una copia del carácter de Cristo. Y si queremos ser como Él, tendremos que observar su ley. No tenemos otra solución de hacerlo. Pero recuerden, siempre tenemos la ayuda de Cristo para hacerlo. Santiago parece estar basándose en el sermón de la montaña. Mateo 5, 18 y 19. De cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí Jesús parece estar diciendo que tenemos que ser perfectos para ser considerados grandes en el reino. Pero Él está hablando aquí a los judíos. Los judíos entendían que era muy importante cumplir con todas las reglas. Para ellos, todo lo que había que hacer era cumplir con los mandamientos las reglas. La salvación final dependía de cumplir los reglamentos. Y Jesús quiso decir que esa forma de vivir no era así. Ahora, los judíos tenían la idea de que para ayudarse a cumplir los mandamientos, en vez de 10, se habían hecho 613. De esos 248 eran positivos, haz esto. Y 365 eran negativos, no se te ocurra hacer eso. Estos mandamientos incluían cosas que a nosotros nos resultan cómicas. Por ejemplo, de mi casa hasta la sinagoga, el sábado de mañana, yo puedo caminar tantos pasos. Más es quebrantar el sábado. Pero la sinagoga me queda más lejos. Entonces, lo que puedo hacer es en un árbol colgar alguna cosa de mi casa. Yo llego allí, lo toco, ¡ah, esa es mi casa! Y empiezo a contar los pasos de nuevo. Nos resulta risueño. Pero esa era la forma como ellos guardaban la ley. Y por eso es que Jesús les habló así. No se podía cargar nada en sábado. ¿Y qué hacer con el pañuelo en el bolsillo? ¡Ah, fácil! Aguja, hilo, un par de costuritas y el pañuelo quedaba adherido a la vestimenta y ya no era carga. En la casa, la gente solía usar vasijas de barro. Y si se contaminaba por alguna razón, no servía más, habría que quebrarla. Los que tenían plata se mandaban a hacer vasijas de piedra. Y la piedra no se contaminaba, se podía enjuagar y se seguía usando. Esa era la forma de entender las leyes, los reglamentos. Pero esta forma de pensar hay que equilibrarla con algo que dijo Jesús muy importante en Mateo 22. Viene uno y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ellos pensaban en estos seiscientos y tantos reglamentitos. Ah, Jesús le dice, uno, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El grande y primer mandamiento. No tenía nada que ver con pasos, ni acarrear, ni romper vasijas. Y el segundo, entonces dijo Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende el todo. Si no tiene que ver con estos dos mandamientos, no te aflijas, no les hagas caso. La forma de hablar es menos específica, pero con bastante amor. Amor para Dios y amor para los semejantes. Aquí la obediencia ya no es reglista. Ahora la obediencia nace del amor del corazón. Y ese amor no permite distinciones. Me gusta un texto de Pablo, Romanos 13. Ay, Pablo entendía muy bien lo que era el mandamiento. No se trataba tanto de hacer como de ser. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amar. ¿Qué significa amar? Aceptar. Ayudar. Podríamos inventar más de una forma de amar a alguien. El amor se cumple cuando amamos a Dios y amamos a la otra persona. Por ejemplo, en un matrimonio hay ayuda mutua. Y eso es amor. Pablo, de quien se dice tantas veces que se fija en otras cosas. En Gálatas dice, toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ¿hasta qué punto viene nuestra obediencia del corazón, del amor a Dios hacia los prójimos? ¿Hasta qué punto viene de la sensación de obligación? Ay, tengo que hacerlo porque si no, ¿qué puede pasar? Ayudamos a alguien por amor o porque alguien me está mirando lo que estoy haciendo. Y sé que eso tendría que hacer. Todo lo que hacemos debe manejarse por el amor. Si el diácono hubiera amado al pobre indigente, hubiera buscado alguna forma de darle un lugar. Oremos pidiendo fuerza e inteligencia para brindarles el buen trato que se merece cada hijo de Dios. Padre nuestro, te agradecemos porque nos has instruido, nos has dado instrucciones de lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a cumplir tu mandato con el amor en el corazón. Que podamos hacer todo lo que corresponde hacer en favor de otros y que lo hagamos por amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Vea nuestra dirección y que Dios le bendiga. Amén.